Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Atac aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que está muy guapo para Historic de jugar, un mazo full control con Teferi es la U-White Teferi precisamente, el Teferi grande, el Teferi gordo, el Teferi que más toca los huevos de todo el formato así que aquí en pantalla ya tenéis el mazo, Robo, Sergio Vazcanta, full counters, buscadoras, removal de criaturas un finisher junto con el mismo Teferi, Narset para que la gente no nos robe, Chaxifuna Tutiplen nada, listo, el tema está que acabo de jugar con una de Keo y con Teferis to the Lades he tirado ese con Mid Memory sin tener la Narset y eso me ha hecho pues obviamente perder la partida pero por lo demás es complicado que nos estén jugando full 1000 con Drone of Secrets y Teferis to the Lades me han estado jugando así que bueno, mientras busco partida os pongo la intro y os digo que me apoyéis le dejéis un buen like, os suscribáis y toda la pesca y que se viene la nueva colección de Cala de Remastered cuando estoy grabando este vídeo aún no ha salido, faltan unas horas y estamos esperando muy contentitos para esa Cala de Remastered así que mientras, mientras, os voy a ir trayendo una serie de varios mazitos de histórico los cuales pues están muy chulos de jugar aquí está Isolated, Irrigated Farland, ok pagamos dos vidas para tener ese censar el fin y al cabo es un mazo que sacrifica un poquito las vidas a cambio de los counters no, tampoco yo no quiero que busques, frontera no quiero no quiero que busques tierra my friend si me bajase si me bajase otro ahora me lo pensaría ok mi turno robaremos en este turno veo que va a ser complicado el... muy bien él sí que me ha cortado bien ese counter ¿tienes otro? no vamos 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 esto parece que es el certifun o castout certifun siempre nos podemos quitar la Narset del otro él lleva Jeroblicky Freak Illumination puede ser que sea la la Yesky buena carta en realidad para llevar, quizás mejor que los Ops y todo vamos a utilizar esa Narset al máximo vamos a poner ese Teferi en la mano el Teferi da mucho miedo y al final de su turno tiraremos un Chartifun que siempre ayuda ahora que tenemos Teferi pues lo más probable es que acabe explotando ok 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 lo puede robar en su turno o sea que ahí lo va a tener más complicado le va a pegar a la Narset ponlo en el top tirame un counter y así bajo Teferi ¿no? vale perfecto perfecto podríamos haber hecho Sharkifun de 2 pero ahí sí tenía Ponser prefiero gastar ese commit ahora en plan no tengo counter pero luego te vas a comer un absorber aparte la Narset le hace propio counter al Mr. Teferi tenemos que bajar esto como tierra y pasar está diciendo que mazo me está jugando es muy parecido al suyo pero como que el mío tiene más flow ¿sabes? se ve todo más bonito vale Sharkifun de 2 también yo también lo juego amigo probamos Meletis buscamos llanura la de Jonabon my friend mi dibujante favorito de las Magic tenemos Retreat Narset counter él puede tener doble counter pero bueno no robaría la carta del Teferi así que atacamos atacamos porque él puede tener un Sharkifun y entonces nos quedaríamos sin la Narset aunque tampoco nos vendría de eso 1,2,3,4,5 ira de Dios ok 1,2,3,4,5 me faltaría counter ahí descarado bajamos Teferini robamos en X pasamos el turno ya tenemos Teferi en campo es otro tema ahora ahora sí que se viene algo más épico mi turno optar Artifun abajo ahora no me interesa y uno de estos fuera otro Teferi listo vale mi turno vamos a poner un Felidar pasamos enderecemos dos tierras uff ese Mirror cuidado sí no puedes robar lo ha pagado de un millón y no se ha dado cuenta que no puede robar más de una por turno bendita Narset tío también la podríamos llevar la Finn Revelation ahora que lo estamos viviendo no me parece mala carta una además tengo una por llevar una no nos iría de más a ver ciclo de dos lo suyo sería bajármelo entero pero como estará full counter es mejor tirar cosas que no tengan counter pongo un 2-2 robo carta que bueno bajamos Narset sí tengo otra ya lo sé pero esa es completamente inútil me da una carta en la mano otro Shark Tiffun next atacamos pasamos tiene 6 cartas de las cuales no puede robar mi versión es mejor amigo va a hacer un castel o si me hace bonzer pues mejor que me lo haga ahí que no me lo haga Teferi cuando tengamos Teferi directamente al 8 resolver tendremos que sacárselo porque si no y nos dejaremos que nos quite ese Teferi con otro cast out una pena pero es que que si no si no duro durísimo oh ira de Dios no problem no me acaba de gustar que esté tirando las iras de Dios así como se las está comiendo ¿sabes? tenemos nosotros que liársela bastante gorda pero muy gorda a ver ponemos un 2-2 bajamos el shark tifu una pelo oh activamos esto Dios mío ultra épicus ultra épicus aderezamos dos tierras obviamente el castel y la hallowed mismo ok bueno una pena que no hayamos podido hacer eso una y esta y pasamos descartaremos el teferi ah dos uno y un setel ahora viene su momento de teferi yo creo con un teri te pongo un token lo siento por ti my bro robo pongo un token está bien perfectísimo ponemos un contador en cada uno de nuestros bichos esto se va afuera vale teferini absorber pues absorber brother nada enderezamos y enderezamos las tierritas dobles pinky covid si hombre si tranquilo por eso no sea te voy a ir metiendo tierras y criaturas que lastima me sale mirror tío no me lo creo os quiero traer el macito primero esto ponemos un 2-2 buscamos una llanura la última por cierto la vamos a bajar ponemos un 2-2 de fidelidad retreat cuidado robamos carta y next end of tour podríamos hacer gate oracle gate restoration pero no me acaba la idea bueno cicla ok tiene que hacerlo en su turno pensemoslo bien cuantos absorbs hemos tirado 3 de toda manera tiene que ir a a esto no me puede tirar el teferi si no se lo peto y listo timely ok buscaremos con el castle a ver que nos dan por aquí bajar criaturas puede estar bien vale ponemos esto que pone tokens ponemos un más uno más uno robamos una on do ahora mismo pues no es la carta la verdad a ver cuantas cartas hay aquí 21 darle ventaja de cartas no es tan fresco no 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 le atacaremos porque ese timely tampoco nos va a hacer mucho él tiene 33 y yo tengo 21 bueno si va a bloquear es porque tiene otro timely me parece correcto un mito cero ahora mismo no me interesa podría hacer un castle de gratis pero también lo puedo hacer a leot ok me lo va a hacer a mi Teferi igualmente está muerto su Teferi o sea que más le da a mí Teferi ¿verdad? genial vaya pero no ¡boom! dios me ha quedado un vídeo demasiado largo así que ya sabéis si os ha molado hazle un buen like suscribíos dale a la campanita tendréis la lista del mazo en la descripción etc 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 esta es la Weed Teferi el mazo más asqueroso incluso ya veis que lo están jugando incluso lo juegan con el hechizo ese que dice cuando lo juegan dos veces ganas approach of the second sun da mucho asco da mucho asco esto ha sido mister da que o maestro que depende de donde me estés viendo chao